Vamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 14 minutos, y vamos a seguir hablando de la Operación Océano, Paula. Sí, ya recibimos en estudios a Alicia Deus, la abogada de la principal víctima de este caso. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Buen día, gracias por acompañarnos. Recién estábamos hablando con Eduardo Sazón, abogado de dos de las personas que habían sido indagadas por este tema, que lograron finalmente acuerdos abreviados. ¿Cuál es su evaluación sobre cómo ha sido este caso, que ha sido tan largo y que recién ahora está teniendo algunas definiciones? Y bueno, indudablemente, creo que es el caso más grande que ha habido, por lo menos desde que el Código del Proceso Penal ha entrado en vigencia. Es un caso totalmente inusual y extraordinario, y que ha tenido errores, maniobras dilatorias, y ahora se está como, bueno, limpiando de todas esas cosas, y bueno, unos cuantos imputados han hecho un proceso abreviado, han acordado con la Fiscalía reconocer su responsabilidad a cambio de obtener una sanción, una pena sustancialmente menor. ¿Y eso cómo lo ve usted? Porque recién Sazón nos decía que en algunos casos sucede que los acusados terminan reconociendo acciones que ellos aseguran no haber tenido para evitar ir a prisión, porque, bueno, por la falta de confianza en el juicio, porque piensan que puede ser mejor declararse culpable y tener un proceso, una pena mucho menor. Bueno, en este caso, la mayoría de los imputados han contado y cuentan con dos abogados defensores, la mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría. Digo, los abogados supongo que asesoran a su cliente y le dirán si cuentan con chances de salir airosos del juicio o la Fiscalía tiene evidencias suficientes para incriminarlos, porque yo no creo que nadie se declare culpable de un delito si no lo cometió. El tema es una valoración que hacen las dos partes, tanto las defensas como la Fiscalía, de cuáles son las armas, digámoslo así, con las que cuentan para ir a juicio, ¿no? Doctora, a usted le llama la atención que hay tantos... Perdón, pero sobre este punto es medio amplia, es muy grande la diferencia entre la pena la que se expone y los acuerdos que se le ofrecen. Sí. Entonces es una tentación también aceptarlo, digamos, ¿no? Bueno, pero digo, si uno es... Sí, de seis años de cárcel, ir a hacer unos meses de prisión nocturna en la casa nomás. Después de un proceso tan largo, también decía recién Sazón, que en el caso de sus clientes, por ejemplo, después de dos años de incertidumbre, digamos, jurídica, como que el planteo de un proceso abreviado les pareció adecuado, por lo menos en el caso de esos clientes, ¿no? Son valoraciones, digo, pero de cualquier manera, yo creo que en delitos tan graves como estos, asumir la responsabilidad si uno realmente no cometió el delito, yo no lo aconsejaría nunca a un cliente mío. No, 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 está claro, está claro. Y a usted no le llama la atención que haya tanto sobreseído en este caso después de dos años de investigación. Lo que pasa es que, bueno, es difícil, la investigación ha sido dificultosa y la fiscalía, yo supongo que lo que quiere es concentrar sus fuerzas respecto de los imputados con los que cuenta con más evidencias y evidencias más fuertes. Y no pelear en todos los frentes, me parece que eso es un poco la idea. En algunos casos, entonces, para usted no es que son inocentes, sino que no contaba con evidencias suficientes la fiscalía para llevarlos a juicio oral. Evidencias hubo como para formalizar la investigación, eso es indudable. Ahora es legítimo. Digo, inclusive, perdón, pero, digo, algunos de los imputados apelaron y los tribunales de apelaciones confirmaron esas formalizaciones. Por lo tanto, elementos había, sin duda. Bueno, pero para formalizarse necesita muy poca cosa, digamos. Es menos que para procesar en el código viejo. Viejo, viejo, ¿no? Menos exigente, sin duda. Ahora, ¿le parece legítimo una cosa que criticaba Sassón recién, que la fiscalía propusiera acuerdos abreviados a algunas personas y pocas semanas después los declarara... Sobreseguidos. Sobreseguidos. Bueno, eh... ¿Está dentro de lo que le parece que es correcto que haga la fiscalía? Digamos que es también una valoración de las evidencias con las que cuenta, ¿no? Pero evidentemente no las contaba cuando le propuso el acuerdo abreviado. El sobreseguido no quiere decir que no haya elementos de evidencias para culpabilizar a una persona de la comisión del delito. Claro, pero no lo tenían antes tampoco, no es que los perdieron, digamos. Cuando propusieron el acuerdo abreviado no los tenían, porque si no, los mantendrían. Bueno, había determinadas evidencias. Porque le parecía que no les alcanzaba. No es un partido de póker, digamos. La fiscalía no está obligada a jugar con las cartas. Aplicar el principio de objetividad, decía Sassón. Exacto, digamos. No es que uno pueda engañar al otro con un tipo de cartas, digamos. De cualquier manera, digo, había determinadas evidencias. Con esas evidencias se propone o se acuerda un proceso abreviado. Si no hay acuerdo, bueno, se sigue analizando el caso a ver cuáles son las evidencias con las que realmente cuenta como para ir a un juicio oral, donde obviamente hay que tirar abajo el principio de inocencia y las pruebas son muy exigentes, ¿no? Y es correcto que así sea, además. A propósito de los sobreseguimientos, la defensa de las víctimas, digamos, o los abogados de las víctimas tienen la posibilidad de recurrir los sobreseguimientos en casos que entiendan efectivamente que las personas cometieron el delito que se les había imputado. ¿Ustedes no van a seguir ese camino? En principio no. Ahora, una pregunta que me surge a partir de algunos de los casos. Entiendo que la variedad de casos es muy diversa, pero, por ejemplo, conversamos con algunos de los abogados de algunos de los sobreseguidos, el caso de la mujer, la única mujer que había estado imputada, donde parecería que desde muy temprano en el proceso, cuando se da la primera declaración de la víctima principal a la que usted defendía allá en 2020, la víctima declara no conocer a las personas que estaban sin diputada, a esta mujer en el caso concreto, ahí se pidió ya el sobreseguimiento del caso por parte de la defensa, la fiscalía dijo que no, porque entendía que tenía que eso constituirse como prueba, no como evidencia, digamos, en el momento del proceso que se daba la declaración. Ahí, usted como abogada de la víctima, ¿no podía pedir que se dejara de perseguir penalmente a esa persona donde su propia representada decía que no la conocía? Pero es que en realidad es, digo, es la fiscalía la que considera la persecución penal de determinadas personas. Digo, acá tenemos que tener presente que las víctimas no fueron las denunciantes en este caso. Esto es un caso paradigmático de explotación sexual comercial de personas menores de edad, digo, pero las víctimas en un primer momento, ellas, creo que la mayoría o todas, no se sentían víctimas. Esto fue una cuestión que se dio por una investigación que comenzó por determinados hechos, entre otros, es una adolescente muerta. ¿Se suicidó? Este, sí, aparentemente se suicidó, no está todavía clarísimo, pero digo, son hechos gravísimos donde la investigación fue de oficio, o sea, la investigación fue la fiscalía, ¿no? Es distinto en otro tipo de delitos donde la víctima es quien denuncia. Acá no hubo una denuncia de las víctimas, sino una investigación. Algo que hablamos un rato largo y estuvo como bastante sobre la conversación que tuvimos recién con Sazón, es sobre el tema del conocimiento de la edad de las víctimas. Y la interpretación de Sazón sobre la norma indica que ellos no tienen la obligación de saber, digamos, que la víctima es menor o mayor de edad, no tienen la obligación de preguntarle la edad ni de comprobar que la víctima sea menor de edad. ¿Tú cómo lo lees eso? Bueno, yo discrepo absolutamente. La norma, la ley 17.815 que penaliza la remuneración o la promesa de remuneración es una norma para proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes de la explotación sexual comercial en cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos donde establece expresamente que los estados deben sancionar esas conductas para perseguir justamente la explotación sexual comercial. El consentimiento de las personas menores de 18 años para tener sexo a cambio de dinero es inválido, no existe consentimiento. Como no existe, como las personas menores de 18 no pueden contratar, no pueden manejar, no pueden votar, o sea, hay una cantidad de normas que nadie discute donde las personas menores de 18 años no pueden actuar. En este caso el consentimiento es inválido, por lo tanto la responsabilidad siempre es del adulto que tiene que cerciorarse de que la persona no es menor de 18 años, está obligado a cerciorarse pidiendo a la cédula o haciendo lo que considere del caso para estar seguro que no está teniendo, remunerando o prometiendo remunerar a personas menores de 18 años, porque eso es lo que establece la ley. O sea, el adulto no puede nunca escudarse en el argumento de que no se dio cuenta o que parecía mayor de edad o que no sabía para exigirse de culpabilidad. Acá en este caso, en este proceso, creo que el quid es ese, ¿no? Si los adultos tuvieron la posibilidad de saber que eran menores de 18 años, si tuvieron la posibilidad y no lo hicieron, son responsables, eso es indudable. Él decía que la ley no mandata una actitud positiva. Usted no, ese argumento jurídico no lo comparto. Bueno, yo no lo comparto. El texto no está, digamos, el texto dice... El texto es bastante objetivo, o sea, la persona... Es que está prohibido hacerlo. Exactamente. Eso es lo que está claro del texto. Exactamente. Lo que él discute es si eso implica necesariamente una actitud positiva de buscar la prueba. Es que si, digo... Es que es una interpretación de la norma esa. Todos los, bueno, todos los afiches de UNICEF de toda la vida, yo no sabía que era menor, este... Claro, no hay excusa. Me dijo que era, que tenía... Ahora, de todas formas... Otro argumento que se ha usado, perdón, sobre ese punto es... Está bien, tiene que cerciorarse. Ahora, hay un punto en el cual la persona, la otra persona puede engañarlo, es profeso... Bueno, por eso yo le decía que es... Si tuvieron la posibilidad de saber, si no tuvieron la posibilidad de saber, bueno, probablemente no. Eso incluye si se montó todo un aparato para engañar. Bueno, pero es que hay que ver de qué naturaleza era ese aparato, si era idóneo para engañar o no. Eso también es lo que va a ser objeto de prueba en el juicio, ¿no? Porque, digo, puede haber una voluntad de engañar y no lograrlo, porque, digo, estamos hablando de adolescentes... Y de personas adultas, todas con cierto... Discernimiento. Discernimiento de mayores de 40, 50, 60, 70 años, frente a adolescentes. Entonces, bueno, esa posibilidad de engañar... Bueno, pero teniendo en cuenta cómo está transcurriendo esto, y evidentemente está sucediendo que hay personas que dicen, yo no lo sabía y no están siendo procesadas, digamos, ¿no? O están acordando, o están... ¿Esto amerita algún cambio legislativo para que esta cuestión quede establecida en la norma? ¿La actitud de la obligatoriedad de averiguar? Pero es que la norma es bastante, diría, objetiva. Yo te entiendo, pero si lo llevamos a los hechos, y lo que hablábamos recién con el abogado defensor... Bueno, vamos a ver cuáles van a ser los resultados de estos juicios, ¿no? Cómo la justicia va a resolver y cuál va a ser el estándar probatorio que va a dar por válido para tirar abajo el principio de inocencia. Ahora, ¿usted dijo recién que su cliente no se sentía víctima? ¿En un primer momento no? Ella estaba inmersa en un mundo muy complejo, con una circunstancia de consumo problemático de sustancias importantes, y en un primer momento ella no fue quien denunció la situación en que se encontraba. O sea, ella formaba parte de esa estructura de la que mencionábamos recién de ofrecer ese tipo de servicios y... Sí, claro, ella estaba en... ¿Y de ese engaño, si se cree, que mencionábamos recién sobre el tema de la edad y demás? Sí, bueno, eso del engaño es relativo, ¿no? Porque, digo, las defensas hablan de que había toda una estructura, un montaje, y eso no es así tampoco. Ajá, claro. Eran ofrecimientos individuales, muchas veces a través de las redes. Claro. Es sabido que ninguna de las páginas web solicita ningún tipo de confirmación respecto de la edad, eso lo sabe todo el mundo, hasta los chicos de 13 años saben que se pueden registrar en cualquier página web y nadie les solicita verificar la edad que tienen. Sí, no prueba nada. No prueba nada, digo, tampoco es... Ah, no, porque yo entré en una página para mayores de edad, bueno, señor, pero usted sabe, sabe todo el mundo, es una cosa... Obvio. Es un hecho notorio, que nadie pide verificación de la edad. En su momento adujeron que la causa era tan grande que querían concentrar los esfuerzos en estos imputados que tenían ahora, bueno, en ese momento eran indagados, pero la fiscalía debería seguir esa línea de investigación, por ejemplo, ¿qué pasa con las páginas web donde adolescentes suben sus perfiles para generar este tipo de contactos? Sí, de repente podría hacerlo, sí. La verdad que no, yo no he profundizado en eso, pero es así acá y creo que no solo en el Uruguay, de que no se pide ninguna verificación y esa verificación de la edad debe hacerla quien se pone en contacto a través de las redes con las personas. Sí, no lo planteaba como para eximir responsabilidades a quienes generaban los contactos, sino a las plataformas que en definitiva habilitan eso, ¿no? O sea, como otros corresponsables de la situación. Sí, 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 que haya una especie de contribución, porque también es delito, ¿no? La contribución a la explotación. O sea, la ley lo que trata es de perseguir en todas sus manifestaciones la explotación sexual comercial que sabemos, lamentablemente, que ocurre acá y en muchos países. Eso es que los instrumentos internacionales de derechos humanos piden a los países que penalicen expresamente y sean estrictos, ¿no? Doctora, recién otra de las cosas que hablábamos con el doctor Sazón antes tiene que ver con todo el proceso de investigación y con las objeciones planteadas en muchos casos por los defensores de los imputados a la acción o al trabajo de la fiscalía. Y en particular mencionábamos, o mencionaba el doctor Sazón, dos ejemplos. Uno, el del celular que desapareció, el contenido de un celular, que fue en su momento también muy cuestionado y se pidió la anulidad del proceso. Y otro, el tema de una conversación que fue adulterada, según la información, por una persona que todavía no ha sido identificada o no hay un responsable directo sobre eso. ¿A usted qué opinión le merecen este tipo de situaciones que se generaron? Bueno, yo lo que le puedo decir es que todas las impugnaciones que han hecho las defensas, tanto en primera instancia las juezas de garantías, las tres juezas de garantías que han intervenido, como el Tribunal de Apelaciones, han rechazado siempre todas las impugnaciones que han hecho las defensas. No hay ninguna impugnación que haya sido aceptada. ¿Pero usted no le parece grave, por ejemplo, que desaparezca el contenido del celular de la víctima? Sí, por supuesto que es un hecho grave. Desapareció, no desapareció, sino que no le fue entregado a las... A las defensas. A algunas defensas el contenido de uno de los celulares. Eso realmente a mí, obviamente que llama la atención, porque es un hecho... Ahora, yo siempre digo, ¿a quién perjudica la desaparición del contenido de un celular? No perjudica precisamente a las defensas, que le dan material para impugnar. No, en realidad no sabemos, porque no estaba, no estaba, no está. Pero no estuvo en un momento, pero eso estaba, no se perdió. Esa es la diferencia. Después se recuperó. No sé, les entregó algunas defensas... Pero Sazon hablaba de mensajes borrados que no fueron recuperados, digamos. Que no se sabe cuándo se borraron, decían. Él planteaba de que no se había asegurado ese celular, o la información de ese celular. Con el código hash. Ahí va, el código hash, y que por lo tanto no se podía saber si allí se había o no borrado algún mensaje, por ejemplo. Yo, la verdad que eso no estoy en conocimiento de que no estuviera. Yo creo que los celulares fueron analizados y su contenido extraído por la policía técnica, que son los que hacen esa tarea, esa extracción. Y que lo único que hubo fue que a algunas defensas no se les entregó el contenido de uno de los celulares. ¿Por qué no se les entregó? Porque otras defensas aparentemente sí lo tenían y la fiscalía lo tuvo. Y luego se entregó a todos, digamos. O sea, no se perdió el contenido del celular. Eso sí, hay funcionarios que fueron investigados. No sé el resultado. Sí sé que toda esa misteriosa desaparición, que capaz que fue un error involuntario de no haber copiado en el disco de algunas defensas todo el contenido, perjudica a la fiscalía en primer lugar, porque recibió todas esas impugnaciones de nulidades, etcétera, etcétera, porque pone en duda la custodia de esa información y no a las defensas, que les da pie para cuestionar esas cosas. Así que ahí hubo un hecho raro, un hecho extraño, sin duda. Otro de los puntos que señalan las defensas, creo que motivó el último pedido de nulidad, tiene que ver con la declaración anticipada de la principal víctima, algo que va a ser importante ahora, en los próximos días, cuando se realice la audiencia de control, donde se termina, digamos, controlando cuáles son las pruebas que se terminan aceptando en la instancia del juicio. Ahí, con respecto a la declaración anticipada de la víctima principal, ¿cómo fue bien la situación? Tenemos que tener en claro que la participación de las víctimas en los procesos penales es por esencia voluntaria. O sea, si la víctima no quiere participar, no participa. En este sentido, por supuesto que no. Digo, la declaración de la víctima es una prueba más, que no debería ser la única, es una prueba más de los hechos. Pero la víctima puede no participar. Esto es esencial para determinar cómo es que tiene que prestar declaración, no se la puede obligar a prestar declaración. La víctima, sin perjuicio de eso, ha prestado declaración y no solamente respecto de cuestiones generales, sino ha contestado preguntas formuladas por la fiscalía y por la defensa de común acuerdo, aprobadas por la... Fueron extensísimas las audiencias, donde cuando hay diferencias o controversias en cuanto a una pregunta, resuelve la jueza de garantías, pero las preguntas de los imputados fueron todas incluidas prácticamente, salvo alguna que fuera, bueno, fuera de lo normal o fuera de lugar o lo que sea. Entonces, la víctima contestó respecto de su vínculo con todos los imputados. Fueron extensísimas las declaraciones, varios días, con un costo emocional importantísimo, importantísimo, y lo único que no hizo la víctima fue luego tener otra instancia de repreguntas, porque no estaba realmente en condiciones emocionales, psicológicas de seguir. O sea, hay una cosa que se llama la victimización secundaria o revictimización, que es el sufrimiento para las víctimas de su pasaje por el sistema de justicia, que es, bueno, rememorar lo que sucedió, volver a relatarlo, recibir las preguntas, muchas veces preguntas que son agresivas o son humillantes o son denigrantes. Entonces, para la víctima la declaración tuvo un costo altísimo y realmente llegó un momento en que dijo, yo no puedo más, es una cuestión de fuerza mayor. Pero para que quede claro, respondió todas las preguntas que estaban pactadas, lo que no hizo fue responder las repreguntas luego que había dicho la declaración. Eventuales repreguntas, porque no sabemos si había. Ella respondió todas y además, destaco, preguntas que no fueron solamente formuladas por la Fiscalía, fueron un pliego de preguntas confeccionado en audiencia con la participación activa de cada imputado, de los defensores, de los imputados. Tú hablaste recién, para cerrar, tú hablaste recién del estado emocional que ella tenía y en ese sentido te quiero preguntar, acá hay chiquilinas de entre 17 y 13 años. ¿Cómo están ellas hoy? Bueno, yo con la que tengo más contacto es con la víctima que yo represento. Todas han tenido un costo emocional altísimo por los hechos, por los mismos hechos en los que participaron y por las consecuencias. Eso sin duda, hay algunas chiquilinas que están sumamente dañadas también, sumamente dañadas, inclusive algunas que no han querido participar, que han salido del proceso porque no resisten esta forma de exposición. Porque hay determinados cuidados, hay reserva de las actuaciones, pero esto es una causa que ha estado en la agenda de todo el periodismo. Entonces, ha sido muy complicado. La revictimización no es una cuestión menor, es una cuestión que el sistema de justicia está obligado a prevenir y a mitigar cuando se da. Y por eso, bueno, la jueza sin duda que aceptó terminar con la declaración en especial de una de las víctimas, porque además todos los que estábamos presentes en la audiencia, las defensas de los imputados, los imputados, pudieron apreciar el costo emocional y afectivo y psicológico que tuvo para la víctima y para todas las víctimas, no solamente para esta, para todas las víctimas, bueno, declarar en este proceso, responder las preguntas formuladas tanto por la Fiscalía como por las defensas, reitero, no es que no tuvieron oportunidad de preguntar, tuvieron plena oportunidad. Alicia Deus, abogada de la principal víctima de la Operación Oceano, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muy amable. Muy amable.